Bueno pues, buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores nuevamente por haberme invitado en segunda ronda también, yo creo que si se acabó el presupuesto ya han tenido una verdadera para poder traer, o por lo menos la creatividad, pero como sea yo les agradezco muchísimo, la plática de ayer fue como desangilada, así como, no sé, yo creo que tenía la máquina de chorizos en la cabeza y eso me desconcentró, pero esta va a estar más entretenida. Como ustedes saben, pues esto del cambio climático es un tema en boga, ya a estas alturas pues no existe ninguna duda de que el clima está cambiando, ya ven por ejemplo esta figura en donde se marca en este verano la cobertura del hielo del polo norte, y en la línea roja es el promedio en los últimos, en 1979 y en 2005, entonces vean cada año, cada año se hace más pequeño el casquete por lado, sin embargo, y aunque muy brillada, la evidencia más contundente, pues es esta, sigue siempre. Para ello me fijé, la información está desactualizada, entonces suministemente, pues yo hago una pequeña contribución. No me lo tome una mano, estoy esperando el 2030 con ansiedad, pero es que en nuestras proyecciones con el tecoringo, el 2030 es muy importante, porque se supone que es cuando se extinguiría según nuestros modelos, no es por otra cosa. Entonces, los modelos, los escenarios climáticos hacia el futuro, y también casi todos coinciden en que pues el clima seguirá cambiando, la temperatura seguirá aumentando, pudiendo llegar hasta 6 grados centígrados sobre el promedio de 1960-1990. Ahorita estamos llegando a un grado centígrado por arriba de ese promedio, y se espera que podría llegar hasta 6 grados centígrados en los escenarios, digamos, más extremos. Ya están por salir las nuevas generaciones de los escenarios del PSC, y estos escenarios menos drásticos parece que ya no aplican, estamos más bien hacia esta parte. Entonces, bueno, vamos a ver, el hecho es de que sí, el tema está cambiando y seguirá cambiando. Ahora, pues, está de moda, ¿no? Ahora con esto del clima, pues, se salió del ámbito académico y ya igual, ya se socializó la información, pues, el cambio climático está en todas partes, en todas partes, en la moda, en el cine, en la música. Y ustedes pueden escuchar toda clase de artículos sobre el cambio climático, útiles y no útiles. Y, pues, esto, desde luego, ha causado un interés, la María y yo casi frenesí, en entender o saber qué iba a pasar en el futuro. Seguimos usando métodos tradicionales, eso no va a cambiar, pero hay otros métodos más novedosos, como el modelado de nichos, que en realidad no es muy diferente en términos del esoterismo, ni en términos de la confiabilidad de los resultados. Yo creo que sí va a ser importante que pongan atención en las siguientes láminas para que vean que, digamos, que solamente el enfoque metodológico es diferente, pero los resultados pueden ser que no están. ¿Está tan de moda que ya cualquiera publique el cambio climático? ¿Por qué? Entonces, eso, desde luego, ha causado un flujo de información y un abuso de diferentes enfoques, de diferentes métodos, particularmente el del modelado de nichos en el campo del cambio climático. Y es que es el método que ahorita se utiliza más en términos de la biología del cambio climático, que es hacer predicciones de hacer a la divina. Para los que no están muy familiarizados con el campo, que supongo que la mayoría sí, por eso están aquí, pero simplemente recordando que esto del modelado de nichos es una técnica correlativa muy simple, tenemos puntos de presencia de una especie y un conjunto de capas ambientales que son relacionadas mediante diferentes métodos y producen, cuando se proyectan de regreso en el espacio geográfico, un mapa que nos representa las condiciones apropiadas para esta especie, estas condiciones, donde se reflejan en la geografía. Si nosotros tenemos un conjunto de capas ambientales, de escenarios, en este caso de clima cambiado, hacia diferentes tiempos, puede ser hacia el futuro, puede ser hacia el pasado, pues dentro de la misma máquina de chorizos puede salir también un mapa que nos dice en dónde estarían esas condiciones bajo ese escenario. realmente la cada vez más creciente disponibilidad de datos, de datos biológicos, de datos geográficos y escenarios, de software cada vez más fáciles de usar para hacer esto, pues entonces han hecho de este de este enfoque, de esta aproximación, pues una máquina de hacer chorizos. Entonces, en México lo habíamos de hacer tortillas, pero prácticamente es machuco. Como generalmente se utiliza este enfoque, es que uno produce su mapa de distribución en el presente, luego su mapa de distribución en el futuro, o en el pasado, y los encima mediante un sistema de información geográfica, entonces uno puede identificar las áreas que se esperaría que se mantuvieran estables en el tiempo, en rojo las que se pierden, en amarillo las que se mantienen, en rojo las que se pierden, y en verde las que se ganarían, digamos. Y con base en este simple análisis, pues es que se han desarrollado muchos estudios diciendo cuáles especies son más vulnerables o cuáles especies son menos vulnerables. Sin embargo, bueno, hay que tener ciertas precauciones, o hay que tener ciertas consideraciones cuando uno hace este tipo de análisis. Entonces ya está aún ayer nos dio una práctica muy actual de hacia dónde está la corriente en cómo mejorar estos enfoques en todo lo otro. Pero digamos que los principios más básicos para hacer esto es tener cuidado de cuáles son las variables ambientales que uno está utilizando. Porque si uno está utilizando variables ambientales que no son relevantes para la especie de interés, entonces lo que nosotros suponemos que es la distribución potencial modelada pues puede ser simplemente un artefacto de estos datos. Y Kant no lo mostró muy bien en un ejemplo de invasoras en donde hubo una confusión de evolución de nicho con el uso equivocado de las capas ambientales. Entonces es uno de ellos. Otro factor que hay que tener en consideración es esto que el doctor Globo ayer se refirió como el equilibrio de las especies con el ambiente y esto quiere decir simplemente que si la especie está llenando su distribución potencial, es decir, si la distribución real de la especie ocupa todos los sitios que podría ocuparla o no, en caso de que no sea así, que la distribución potencial sea más extensa de la distribución real, pues quiere decir que está en un proceso ya sea de expansión o de reducción o lo que sea, o que existen barreras históricas que no han permitido a la especie pasar a otro lugar, en fin, puede ser una serie de razones por las que no estéis ocupando todos con su espacio potencial, pero si nosotros modelamos la distribución potencial y la proyectamos en el futuro, entonces tenemos un resultado inflado de alguna forma, o por lo menos sesgado de alguna forma de cuál sería el futuro para esa especie. Cuando uno hace una modelación y se fija en que no haya una enorme sobreestimación de la distribución de la especie y que se parece la distribución conocida a la modelada, pues entonces uno puede tener más o menos confianza de que está utilizando las variables adecuadas y de que hay cierta confianza en que se puede hacer la modelación a través del tiempo. La transferencia de modelos es mucho como se dice técnicamente. ¿Esto de verdad sirve? O sea, si informa, si nos dice algo sobre, por un lado, la biología del cambio climático y por otro lado, si ese conocimiento se puede aplicar ya en cosas más específicas o más de acción como la conservación o algún otro tema en ese sentido, se los voy a destinar con un ejemplo. Un ejemplo que me gusta poner porque es eso de la máquina de hacer chorizos del doctor. Y como es un ejemplo propio, entonces aquí no tengo que pedirle disculpas a nadie. La historia comienza con la comadre cuando en su estudio este de Capital Natural de México identifica 395 especies de Vertebrados Terrestres Prioritarias por su condición tendémica o de enlistadas o alguna de estas características que están repartidas. Y le interesaba saber cuál es el futuro posible para estas especies, estas 895 especies. Entonces, bajo un convenio me encargaron a mi proyecto de hacer la modelación hacia el futuro de este grupo de especies. Con la idea de identificar las especies más vulnerables dentro de este grupo de especies prioritarias y los sitios también más vulnerables dentro de las listas de regiones prioritarias. Estos son los traítulos más técnicos, pero la modelación se hizo con diferentes métodos y métodos de modelación y bajo diferentes escenarios, tanto en términos de qué tanto va a ser la cantidad de cambio del clima, que son las familias A1, A2 y B1, B2. Y estos escenarios son generados por por lo menos una docena o más de laboratorios en el mundo, entonces utilizamos las versiones de tres laboratorios y las variables famosísimas bioclimáticas que presenta el triángulo por clic y estos son los métodos de modelación. En fin, que se hizo un estudio amplio con muchas mapas, muchos más, que al final bueno, por un método de ensambles se refiere con la intención de obtener en el diccionario del 2030 del 2050 a 1, a 2, 2, 1, 2, que les iba a pasar a cada una de estas 895 especies. Ya nada más, no es importante pues en todo el proceso del modelo ni siquiera los resultados específicos de este estudio, es nada más para que vean que si terminamos el estudio y ahí está una lista de las especies de las minerales que no alcanzan a leer, pero no importa porque no es importante para este caso. Y de los sitios prioritarios, de las redes prioritarias de Conagre, cuáles fueron los más vulnerables a los campos. Lo que quiero mostrarles es que en un estudio anterior, pero un poquito tiempo anterior, que hicimos con las colegas del Instituto de Geografía, modelamos las unidades vegetales y un conjunto de mamíferos, 61 especies, pero de esas 61 especies, 40 especies coincidían con del estudio anterior, 40 especies serán las mismas. Entonces, dije, bueno, va a ser interesante compararlo porque en este caso la estrategia de modelación fue así, no utilicé cuatro algoritmos, solamente utilicé uno, en este caso fue Maxent y en el otro fueron otros cuatro diferentes, pero todo lo demás era lo mismo, eran los mismos puntos, las mismas capas. Entonces, bueno, lo que yo estaba esperando, pues es que no importa lo que haya yo metido a la máquina de chorizos, si fuera carne o fuera algo otro, iban a tener más o menos la misma forma, más o menos la misma consistencia, más o menos el mismo sabor, y eso quiere decir que por lo menos estábamos en la misma dimensión, y esta gráfica lo que representa es el porcentaje del área perdida o ganada del presente hacia uno de los escenarios al futuro, cero es que no hay cambios en el tamaño del área, hacia arriba es que aumenta el tamaño del área y hacia abajo es que se reduce y no puede bajar más del 100% porque es que se colapsa. Entonces, lo primero que uno espera es que por lo menos la dirección de las barras vaya en el mismo sentido, si un método dice que va a aumentar pues esperaríamos que el otro gira lo mismo. Lo que observamos es que el 75% de las especies mostraban por lo menos consistencia o concordancia en la dirección del cambio, pero hay un 25% de especies que no, bajo un método la barra va para arriba y bajo otro método va para arriba en este caso. Entonces, pues empezamos a ver con más detalle dónde está el problema. Nos dimos cuenta que las inconsistencias tienen una estructura geográfica. Estas cajitas representan diferentes tipos de vegetación, bosque mesófilo, bosque templado, matorral, partizal, selva barca, y la mayor parte de las inconsistencias se concentran en las selvas húmeras. De hecho, en todos los demás sistemas no había inconsistencias. Entonces, ¿por qué? O sea, si yo yo esperaría que si un método es más malo que el otro, las inconsistencias no estuvieran estructuradas geográficamente, entonces tiene que ver algo con la geografía. Entonces, nos pusimos a ver cómo están la consistencia de los escenarios climáticos hacia el futuro en las capas ambientales. Y lo que observamos es que estos mapas representan la descripción estándar, en este caso de la temperatura y en este caso de la precipitación. La temperatura es bastante más fácil o menos complicada de modelar que la precipitación. Entonces, aunque aquí vean rojos más oscuros, las diferencias son bastante mínimas comparadas con las diferencias que se pueden observar en la capa, en el mapa azul, en donde las mayores descripciones estándares, es decir, la mayor variación que existe entre las capas es justamente en las zonas húmedas del país. En esta parte es decir, pero principalmente acá. Bueno, entonces, el diálogo en esto de la modelación de cambio climático se llama incertidumbre. Y la incertidumbre está provocada por diferentes fuentes. Una de esas fuentes pues es esta, que existe una enorme incertidumbre en los escenarios climáticos. Si les estoy diciendo que hacia el final del 2100 esperamos variaciones según estos escenarios que pueden ir de 1.8 hasta 6 grados centígrados, pues eso es en la temperatura que es la fase que se modela, imagínense las otras. Entonces, todavía existe una enorme variación, una enorme incertidumbre en cómo va a ser el clima. Otra fuente de inconsistencia fue la estrategia de modelación. Ya cuando uno ve los modelos de cada una de las especies pues salen diferentes. Este es un ejemplo con el armadillo del sur para los sobos centrales, con el método de Maxian y con el otro. Y sus escenarios pues en este dice que aumenta en este y dice que disminuye. Esto ya sabíamos que cada uno de los métodos de modelación no hace exactamente lo mismo cuando transfiere los modelos hacia el futuro. El problema es principalmente en los climas que se llaman climas no análogos. Es decir, esas combinaciones ambientales que en nuestro escenario de calibración, en este caso en el presente, que en el escenario de transferencia en el futuro son nuevos y no se encuentran en el escenario de calibración del presente. Climas nuevos, diferentes, convenciones climáticas diferentes. En este estudio que hicimos ya hace un tiempo en el 2006, utilizando la misma especie y exactamente controlando todo con los mismos datos con una especie subaficana que está acá en la distribución observada, utilizamos nueve métodos de modelación. Estos resultados son los mapas, las salidas de cada uno de estos métodos de modelación y ustedes pueden ver que para los GLEAM la distribución aumentaría y para un algoritmo genético disminuiría dramáticamente y casi se extinguiría. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? O sea, a la especie que a ustedes les interesa le va a ir según el método que ustedes utilicen para analizar. Entonces, bueno, esto sí nos puede servir de guía si ustedes quieren que la especie se vaya bien, y si quieren que les vaya mal para que puedan echar más dinero y hacer más gráficos el asunto pueden utilizar el mundo. Pero esto es un grave problema, esto es un grave problema. Ahora, ¿por qué surge esto? ¿Por qué son tan dramáticas las diferencias?